Miren como hay espacio arriba No hay nada construido Ahí esta el domo de la roca Y les pongo esta prueba contundente de que es una vil mentira de que se está construyendo algo acá arriba Que es un tercer templo Vean ustedes no hay nada de cierto de eso Hay muchas personas que se dejan guiar por espíritus malos De que se tiene que construir un tercer templo a un lado de donde está la roca En este caso vendría siendo aquí abajo Que está la roca Entonces dicen que acá se va a construir un tercer templo Si se construye un tercer templo es una vil mentira puesto que eso no podría ser un templo Puesto que el lugar más kadosh de adoración era abajo de este domo Ahí es donde estaba el arca Es donde Adonai escogió para poner el arca Su precioso nombre Ahí pero eso fue destruido Entonces para que esto se vuelva a reconstruir aquí Necesita Israel tomar dominio de este lugar Y destruir aquí para construir el verdadero templo ahí Entonces se viene una guerra tremenda Lo que yo considero Por consiguiente es una vil mentira que se está construyendo algo Ustedes compruebenlo A ver No hay nada Díganme ustedes ¿Ven una construcción? En absoluto no No hay nada No hay nada No hay nada Muchas gracias por favor Shalom y bendiciones No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada